Muy buenas noches, ¿qué tal? Saludos. Iniciamos este espacio informativo en el día de hoy de una manera especial. Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a hablarles de un galardón que se hace extensible a esta casa, Radio y Televisión Marchena, del que nos sentimos muy orgullosos y que queremos hacerlo también extensible a toda la ciudadanía porque es un premio que evidentemente redunda también en todos los ciudadanos solidarios que somos aquí en Marchena. Hablamos de un premio al periodismo, es un premio Periodista Solidario 2020 que otorga la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos Ciudad de la Giralda. Es un premio que compartimos también con otros colegas de profesión, vamos a hablar luego de ello. En nuestro caso se hace en la categoría de televisión. Bueno, y no quiero ser yo la que explique los motivos por los que se nos da ese premio, por no ser un poco nosotros mismos los protagonistas de la información y ser nosotros los que la expongamos. Resulta un poco difícil este papel dual que tenemos en el día de hoy. Voy a presentar antes de nada a las personas que me acompañan en la mesa, bueno, comenzando por nuestro director gerente, por Manuel Ramiro Moraza, que va a ser el encargado de recibir este premio. Buenas noches. Buenas noches. Pues nada, hoy estamos pues de enhorabuena, ¿no? Recibimos un reconocimiento, el cual pues nos congratulamos todos los compañeros de esta casa en recibirlo y nos anima a seguir trabajando en esta línea y seguir siendo una tradición social y cercana de todos los ciudadanos. Bueno, además un año lleno de malas noticias, un año muy duro para esta casa, para nosotros y esto es un soplo de aire fresco, ¿no? Y nos anima a seguir trabajando, ¿no? Como decía nuestro compañero Manolo. Bueno, doctor José Pérez Bernal, encargado durante muchísimos años de la unidad de trasplantados del Hospital Virgen del Rocío, ya jubilado, pero que sigue, sigue inmerso en todo este tema. No sé, ¿cuántas veces nos ha visitado ya el doctor? Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Yo creo que llevamos 16 años viniendo a Marchena y vosotros siempre cubriendo todo lo que hacemos. Empezamos con el Instituto de Isidro Arcenegui y ya estabais ahí hace 16 años, transmitiendo y grabando. Después en el López de Arena hemos ido también muchas veces y siempre estabais ahí cuando inauguramos la Plaza de los Donantes de Órganos el 21 de noviembre del 2010. Hace ya 10 años, por iniciativa de la Hermandad del Dulce Nombre. Allí estabais vosotros también, cada mesa redonda que hemos hecho, en las hermandades, en todos los sitios. Y aquí, precisamente, bueno, lleváis muchos años fomentando la cultura de la donación de órganos que es imprescindible para salvar vidas de muchos enfermos terminales con los trasplantes. Así que yo nada más que os doy las gracias y la Asociación de Trasplantados, personas que se han salvado gracias a vuestro trabajo, y que han aumentado mucho de las donaciones, os conceden este premio. Vamos a hablar con ellos, en este caso con el representante de esta asociación Ciudad de la Giralda, que es José Antonio Castillo. Bienvenido a Marchena. Buenas noches y muchas gracias por este galardón. Buenas noches. Pues yo, en nombre de, como presidente de la Asociación Andaluza de Trasplantados de Páticos, todos los años concedemos el premio de periodistas solidarios a televisión, a radio y a prensa escrita. Este año, pues la Junta Directiva, junto con el doctor Pérez Bernal, que también nos ayuda en esta labor tan importante de conceder los premios, puesto que él es una persona que sigue colaborando mucho con el tema de la donación de órganos, pues hemos decidido que este premio tan importante para nosotros, y creo que también para ustedes, en momentos de tanta tristeza y demás, hemos decidido que sea el premio otorgado a ustedes por la labor que estáis haciendo de la divulgación de la donación de órganos delante de las cámaras y con la televisión al frente. Vamos a enseñaros si te parece esa placa, ¿no? Porque bueno, Manolo, ¿dónde vamos a colocarla? ¿Tenemos que buscar un lugar privilegiado? En nombre de, levantamos un momento por aquí, Fleté. De Trasplantados de Páticos, tengo el gusto de entregar la placa como periodista solidario de la televisión del año 2020. La placa va junto con el diploma, que ya el diploma, pues si quiere Pepe que lo lea, para que... Bueno, el diploma pone los motivos por los que se os da esta distinción. Por vuestra larga trayectoria, fomentando la cultura de la solidaridad y de las donaciones de órganos. Por incluir en su programación noticias, entrevistas y reportajes relacionados con las donaciones de órganos y los trasplantes, pero siempre informando con humanidad. Eso es cierto, ¿eh? Con gran rigor científico y mucha sensibilidad, destacando que la solidaridad es una fuente de vida. También por sembrar valores sociales que estamos tan necesitados en esta época, desde Marchena, en toda la provincia de Sevilla. Por transmitir esperanza a los muchos enfermos terminales que están en las listas de espera de un trasplante y por demostrar que ejerciendo un periodismo ejemplar desde una radiotelevisión local, también se pueden salvar vidas. Así que, enhorabuena y muchísimas gracias. Pues eternamente agradecidos. Van a estar colocados en un lugar emblemático en esta casa, ya lo decidiremos entre los compañeros y que se vea bien cuando llegue cualquier visita y que nos sintamos orgullosos de recibir este reconocimiento y nos anime, como dije antes, a seguir con esta labor social, seguir con asociaciones como la vuestra, concienciando a todo el mundo sobre el tema de los trasplantes, que da vida, ¿no? Y después de la vida sigue dando más vida, como hablaremos a continuación. Bueno, pues esta es la imagen, ¿no?, de este premio que nos entregan. Mientras ellos van tomando asiento, bueno, yo me gustaría hablar un poco, en primer lugar, de la importancia de los medios de comunicación, del papel que tenemos los medios de comunicación en todos los ámbitos de la sociedad, evidentemente, pero sobre todo también en potenciar estas acciones de solidaridad, de voluntariedad, aún más, ¿no?, porque, José Antonio, este premio se comparte no solo con la televisión, sino que también se da a colegas de prensa, de radio... Normalmente siempre la Junta Directiva nos reunimos durante una vez al año para ver dónde ha sido más el movimiento de la donación de órganos, tanto en empresas que hayan colaborado con nosotros, en televisión, en radio y en prensa escrita. Entonces, pues dentro de las personas que aportamos, pues hacemos la selección de tres personas cada año. Es verdad que llevamos desde el año 2002-2003 entregando estos premios aproximadamente, y son muchas personas las que han recibido este premio por su labor divulgativa sobre la donación de órganos. Esto es lo que nos conlleva a entregar estos premios a personas que durante este año creemos que son merecedoras de este premio. Como bien os he dicho antes, pues ustedes son merecedoras de este premio y la Junta Directiva pues lo entrega con mucho orgullo y, bueno, que sigamos promocionando lo que es la donación de órganos para intentar bajar las listas de espera, que es la labor más importante de personas como nosotros, porque los trasplantados de hígado, los trasplantados de personas de riñón tienen una máquina, se dializan y pueden seguir viviendo. Los trasplantados de hígado, si no nos llega el hígado, tenemos los días contados. Entonces lo que tratamos es de eso, con nuestra pequeña aportación y la de ustedes, de que las listas de espera con estos programas de donación y demás se vayan reduciendo. Concienciar. Concienciando a las personas de que hay que hacerse donantes. En radio se comparte este premio... Con Charo Padilla, de Canal Sur Radio. Charo, bueno, tiene una sensibilidad especial, igual que tú. Y también, allí te hice una foto con la tarjeta de donante en el año 2004 y la ponemos nosotros en todas mis conferencias, en los pósters, pero a Charo Padilla también. A Charo Padilla y además tiene una sensibilidad tan especial. Y en todos sus programas nos saca, hacemos tertulias en Canal Sur Radio. Cada vez que transmite una cofradía, porque con el llamador de Canal Sur, además ha sido pregonera de la Semana Santa de Sevilla, incluso ahí habló del tema de las donaciones de órganos, se tocó la marcha Esperanza de Vida, dedicada a los donantes de órganos, de Manuel Marbizón. Bueno, está volcada. Y en prensa escrita se le ha dado a Jesús Álvarez, de ABC de Sevilla. Un periodista con una sensibilidad tremenda, que en el último año y medio ya nos ha publicado cuatro artículos a doble página, en los que la cultura de los trasplantes, bueno, la hace a través de personas trasplantadas, familiares de donantes y sanitarios. Igual que vosotros, personas o instituciones que están luchando por la vida de los enfermos terminales, que pueden seguir viviendo si hay donaciones de órganos. En nuestra tierra éramos muy reacios a hablar de estos temas. Vosotros cogisteis la bandera, entendisteis el problema, que había que cambiar una mentalidad, que era muy reacia porque estaba, el corazón del andaluz estaba muy bloqueado por supersticiones, por miedos, y bueno, y no había donaciones de órganos, mientras que en el norte del país, perdón, nos llevaban una delantera tremenda. Se nos morían aquí nuestros enfermos y en el norte del país, como País Vasco, Cantabria o Asturias, que siempre tuvieron muchas más donaciones de órganos en relación a la población, que en el sur, bueno, pues se salvaban. Esa rabia la entendisteis los profesionales de la prensa y bueno, habéis cambiado una mentalidad. Eso hoy por hoy sí ha cambiado, ¿no? Porque en Andalucía las donaciones de órganos que he puesto ocupamos... Mira, te voy a decir una cifra. En el año 2000 teníamos en Andalucía 20 donantes por cada millón de población y año. País Vasco tenía 60. Tres veces más. Claro, ellos son menos población que nosotros, pero en relación a la población, ahora mismo, nosotros estamos en 50 donantes por cada millón de población y año. Cataluña se ha quedado en 30, ya hemos adelantado a Cataluña, a Madrid, hemos alcanzado al País Vasco. Todavía Cantabria está por encima de nosotros y poco más. Así que, bueno, se están salvando muchísimas vidas porque han aumentado las donaciones, porque sin donantes no hay trasplantes. Este año quiero recordaros también que por primer año, y el doctor Pérez Bernal lo sabe, la Organización Nacional de Trasplantes ha reconocido el premio que se otorga a ustedes junto con los demás periodistas. Y las redes sociales os da el agradecimiento por vuestra labor que estáis haciendo en favor de la donación de órganos. Bueno, el primer año que la Organización Nacional de Trasplantes hace ese reconocimiento tanto a la televisión de Marchena como a los dos premios de Sevilla. Qué regalazo, ¿no, Manolo? En este 30 aniversario que cumplimos nosotros también este año, 30 años de radio y televisión pública, bueno, esto... 30 años de servicio público, y la verdad es que por fin una noticia buena, ¿no? En este año tan diferente, tan triste que estamos viviendo, que recibir este tipo de noticias, pues nos da mucha fuerza. Además, todas las asociaciones, todas las emisoras de la AEMA, de la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, también se han congratulado mucho de este reconocimiento a una emisora, pues, socia, ¿no?, de la EMA, no sé si la conocéis, que es la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, la cual también me han transmitido que os deis el agradecimiento por dar, por otorgar este reconocimiento a una emisora pública, ¿no?, que hacemos una labor tan de cercanía, ¿no? Y además sembrando valores sociales, que estamos muy necesitados en esta época. Es que, en vez de hacer programas de humo, ¿no?, pues, estáis sembrando la solidaridad, tocando unos temas, además, muy difíciles, porque estos temas son difíciles, hay que hablar de la muerte, eso es algo que no nos gusta, pero una muerte que se transforma en vida si la familia del fallecido es solidaria, o de una muerte anunciada en muchos enfermos que se pueden salvar si tú le das parte de tu cuerpo. Por ejemplo, el trasplante de hígado también se puede hacer con donante vivo, sobre todo en niños, dándole la parte izquierda de tu hígado. ¿Quién no lo va a hacer por un hijo? Bueno, pues, ¿nos falta información todavía? Bueno, el trasplante de vivo de riñón sí es muy frecuente, estamos haciendo al año en Sevilla ya unos 20, que, bueno, eso antes era imposible, pero ahora ya, ¿quién no lo va a hacer por a persona que tú amas? Igual que los donantes de médula. ¿Quién no va a dar parte de tu sangre o una donación de sangre para salvarlo? Vosotros lo estáis fomentando, estáis fomentando valores que salvan vidas. Así de claro. ¿Cómo ha influido, doctor, todo lo que estamos viviendo en este año, la pandemia? ¿Cómo ha influido en las donaciones? ¿Se ha visto un descenso, tanto quizá como de órgano, como de donación de sangre? ¿Ha sido más difícil trabajar en los hospitales? Sí, es muy difícil. Ten en cuenta que los hospitales, tanto en primavera como ahora, están invadidos por enfermo con este problema, con el COVID. Y entonces, están muy bloqueados. Cualquiera que muere en muerte cerebral en el hospital puede estar también contaminado del virus. Entonces, no se puede utilizar como donante, aunque la familia diga que sí, y aunque reúna los requisitos, pero si están... Es que las infecciones se transmiten con los órganos. Se perjudican los enfermos que están en lista de espera. No obstante, se están haciendo trasplantes. Y también hay que verlo desde otro punto de vista. Si el hospital está muy bloqueado, trabajar en horas extraordinarias para movilizar, porque todo eso se hace contra reloj, para movilizar a los enfermos, para hacer los trasplantes, en los quirófanos, en la UCI. Si la UCI está bloqueada, no tenemos camas. Y, bueno, y muchos de nuestros cirujanos, pues están, y de nuestros médicos, están agotados. Pero, nadie da un paso atrás. Es muy emocionante, de verdad, ¿eh? Me lo decía el doctor Gómez Bravo ayer, el jefe de trasplante hepático. Dice, es emocionante cuando cogemos los teléfonos y empezamos a movilizar a la gente. Bueno, muchos se han contaminado y no pueden actuar. Hay que, tenemos refuerzo, nadie da un paso atrás. Y siempre, casi siempre es de noche. Y lo preferimos, porque está el hospital más tranquilo, los quirófanos más tranquilos. Pero, han disminuido las donaciones en España. Este año vamos a pegar un bajón a nivel nacional. Pero, no obstante, se están haciendo. Así que hay que transmitir un mensaje de esperanza a todos los enfermos que están esperando, porque nosotros no vamos a bajar la guardia. Esta tarjeta, tarjeta de donantes de órganos y tejidos, es una tarjeta, me decía José Antonio, presidente de la asociación, que es simbólica. ¿Por qué? Porque, bueno, yo aquí puedo dejar dicho a mi familia que yo quiero ser donante, pero al final es la propia familia la que debe dar ese permiso en el momento crítico, ¿no, José Antonio? Sí, la verdad que la tarjeta tú la puedes llevar rellena por detrás, pero lo importante es cuando llega a una casa con esta tarjeta rellena porque la ha cogido en una charla, en una conferencia o algo de las que damos y dan otras personas, pues entonces lo importante es llegar a casa y decir, papá, mamá, familia, me he hecho donante de órganos. Si algún día me pasa algo que sepáis que con esta tarjeta yo quiero ser donante y que respetéis mi voluntad. Entonces, la familia es la que tiene porque una vez que fallece la persona pues los coordinadores de trasplante van a la familia. Entonces, la familia es la que tiene que decir sí a la donación que es muy importante que cuando usted tenga esta tarjeta que se diga en casa me he hecho donante y quiero que respetéis mi voluntad y la familia ya respetando la voluntad de uno quiere decir que sí es donante de esa persona. Respecto a lo que has dicho antes de los temas de los trasplantes quería decirte que este año la verdad que la situación está muy mala los trasplantes han bajado pero nosotros nuestro equipo tenemos esta pequeña alegría de que el mes pasado el hospital Virgen del Rocío con el doctor Miguel Ángel Gómez al frente hizo el trasplante de hígado 1.500 desde el año 93 que se empezaron los trasplantes gracias a esos trasplantes 1.500 personas en Sevilla capital y provincia porque Sevilla trasplanta Sevilla capital provincia y Huelva entonces 1.500 personas hemos podido vivir gracias a esas donaciones que para nosotros es un hecho histórico también de que nuestra unidad de trasplante haya llegado esa cifra. Otra buena noticia ¿no? En este año que estamos viviendo es una buena noticia la verdad que sí hace un mes era de noche de madrugada y al terminar el trasplante están todos en la foto con unas caras de agotado los cirujanos las enfermeras las anestesistas pero hicieron en un folio pusieron 1.500 y se hicieron una foto y la foto es para verla ¿sabes? porque están agotados pero es una satisfacción porque como ha dicho José Antonio 1.500 personas que antes se morían porque el trasplante lo hacemos por enfermedades terminales han vuelto a nacer y además es muy emocionante porque vuelven a nacer y al cambiarle el órgano enfermo por otro sano recupera la calidad de vida que había perdido tienen una supervivencia hoy día con los tratamientos antirrechazo tan buenos que hay increíble José Antonio es claro ejemplo dos décadas ¿no? José Antonio yo me trasplanté en el año 1996 ahora este mes que viene el día 21 hago 24 años 24 años el otro día trasplantamos bueno el otro día en julio de hígado a un chaval de 14 años y es muy bético y bueno siempre que llamo al Betis pues y tengo a Joaquín a Gordillo su camiseta y la madre estaba ay porque le íbamos a dar una sorpresa al niño pero le dije la sorpresa no es la camiseta la sorpresa es quien te la trae se la trae a Luis lo trasplantamos con 14 años a Luis y dice le digo este está trasplantado dice cuántos años hace 29 años que mi hijo va a vivir 29 años eso es lo que hacen ellos visitar a los enfermos del hospital y le transmiten esperanza cuando va a José Antonio le dice oye que yo llevo 24 años es como ha dicho antes Rafael yo a él lo conocí estando en la UCI entonces él me preguntaba que si yo estaba trasplantada de hígado yo llevaba ya 4 años con una calidad de vida porque lo mío había sido una hepatitis fulminante entonces yo con 43 años me detectaron la enfermedad y con 44 años pues tenía el hígado dañado un 75% entonces me trasplantaba o me moría a los 4 años la verdad que mi calidad de vida había cambiado como de la noche a la mañana y cuando me conoció Rafael toda su pregunta era pero tú estás trasplantada pero yo voy a ser así y efectivamente la verdad que nos cambia la calidad de vida este chico que ha dicho el doctor Pérez Bernal de 14 años un chiquillo de Carmona y esta criatura lo está pasando muy mal porque aparte del trasplante han tenido que trasplantar de médula y entonces la criatura pues lleva casi año y medio sin salir del hospital prácticamente bueno ya ha salido pero está en su casa con un miedo y entra al virus pero está muy bien un chiquillo joven con 14 años que le dicen que tiene que trasplantar los hígados sale el trasplante bien y a poco tiempo le dicen que tiene que trasplantarse de médula y claro quieras que no para una criatura de 14 años pero bueno él siempre está enganchado al teléfono o bien de Pérez Bernal o bien de Miguel Ángel Gómez o bien me llaman mucho José Antonio que estoy mejor José Antonio que esto José Antonio que quiere escribir un artículo para la revista de mi historia y demás digo pues no te preocupes porque al final José Antonio es la labor de todas las asociaciones en vuestro caso lo mismo tú has nombrado a Rafael Rafael es otro compañero que ha venido también que está con nosotros aquí en plató lo que pasa que no cabíamos en la mesa por eso de la distancia te acompaña Rafael también está José Luis y también Antonio todos trasplantados desde hace ya muchos años y todos decíamos habéis podido conocer a vuestros nietos sí la verdad que sí bueno yo por desgracia no por un asunto personal pero ellos bueno ellos han podido conocer a sus nietos están volcados con sus nietos pero con todo y con eso las personas que se hacen se meten en la asociación yo creo que lo único que tenemos en la vida es aportar un poco lo que nos anda a nosotros entonces nosotros pensamos que con estas campañas que estamos haciendo de promoción con ir a inaugurar calle con ir a institutos a dar charlas con ir a la prensa a promocionar a hablar de la donación de órganos pues creemos que eso es una cosa que a nosotros nos tiene que servir de satisfacción yo me trasplanté en el año 96 y en el año 1997 me metí en la asociación y hasta hoy he pasado por todos los cargos ya vamos no me quieren echar yo quiero irme pero no me quieren echar y la verdad que toda aquella persona como por ejemplo Solís Tarmiento que se ha llevado 11 años de presidente Rafael que se ha llevado también de vicepresidente otros pocos de años pues aunque no estén en la asociación siguen siendo socios pero cada vez que se les llama para una cosa de estas están ahí o sea que ahora tenemos pendiente de Constantina por ejemplo una inauguración de una calle una plaza cuando nos deje la pandemia pues vamos a lo mejor no tocar con 15 o 20 personas y cada uno cuenta su historia el doctor Pérez Bernal empieza a explicar y entonces quieras que no yo creo que toda aquella persona trasplantada tanto de hígado como de otro órgano se vuelcan con el tema de la donación porque claro el problema es que cuando te dicen una lista de espera tú no sabes el tiempo que te va a llegar tú no sabes si vas a vivir o no vas a vivir tú sabes que a ti te han metido una lista de espera y sabes que si no llegan 6 o 7 meses te pueden morir entonces esa incertidumbre la tienes tanto tú como tu familia entonces pues lo que procuramos eso de intentar bueno de cada que se pueda promocionar la donación de órganos pues ahí está sois la asociación de trasplantados hepáticos más antiguas de España si la primera de España en el año 1993 la primera asociación de trasplantados hepáticos que se hizo fue la de Sevilla que la hizo el doctor Miguel perdón el doctor Don Ángel Bernardo junto con el doctor Pérez Bernal que hoy el doctor Pérez Bernal es vicepresidente honorario y el doctor Ángel Bernardo es presidente honorario de la asociación entonces en el año 93 se creó esa asociación y fue la primera de España que se hizo hoy en día existen 24 asociaciones porque claro en aquella época el hospital Virgen de Rocío trasplantaba casi toda Andalucía porque fue el primer perdón Córdoba Córdoba y el hospital Virgen de Rocío fueron los pioneros en trasplantes hepáticos en toda Andalucía entonces la mitad la hacía Córdoba la mitad la hacía Sevilla pero ya con el cambio del tiempo y demás y gracias a los adelantos que ha habido pues entonces ya hay más unidades de trasplante Málaga y Granada hay Granada hay Málaga hay Córdoba y hay Sevilla son las ocho provincias que están repartidas en cuatro unidades de trasplante entonces nosotros el hospital nuestro de referencia trasplanta Sevilla y provincia y vuelve a provincia y hoy en día aparte de las 23 se ha creado hace unos 16 años 17 se creó la Federación Nacional de Trasplantes Hepáticos es una federación que nos aglutina a todas las asociaciones que está en Madrid y a través de esta federación pues entonces también hacemos muchas actividades y demás cada uno de los socios que forman parte de esta entidad de asociación Ciudad de la Giralta tiene su propia historia doctor y me ha parecido muy bonita la que nos habéis contado fuera de cámara relacionado con madres que han sido con mujeres que han sido mamás después de ser trasplantadas claro son historias que vosotros hubierais conocido de primera mano si este año hubiéramos podido realizar la gran comida de Navidad porque estos premios Periodistas Solidarios los entregamos allí y entonces yo siempre digo que el mejor premio no es una placa ni un diploma sino el sentir el agradecimiento de tantas personas que bueno que os dan las gracias por lo que hacéis porque gracias a que ha habido donaciones se han salvado y allí hubierais conocido van unas 300 personas trasplantadas con sus familias que las familias también han vuelto a nacer y y con una historia es increíble y y te quedas con la boca abierta porque tenemos por ejemplo tres mujeres trasplantadas de hígado que han sido madres después del trasplante tenemos tres niños bueno la mayor es Beatriz la hija de Ana Mari que tiene dos trasplantes de hígado por un virus de hepatitis ¿quién lo iba a decir? pero quedó también y una chica joven un matrimonio joven 24 años pidió permiso al año para quedarse embarazada y se la autorizó el embarazo de una persona trasplantada es un embarazo de muy alto riesgo porque tienen que seguir tomando tratamiento antirrechazo y una mujer embarazada no se atreve a tomar ni una pastilla nada ni un paracetamol claro ni un paracetamol pero se le cambian los tratamientos pero siempre tiene que estar muy bien el órgano se le tiene que autorizar porque si falla el hígado durante el embarazo se nos mueren dos personas entonces un embarazo de muy alto riesgo bueno pues tenemos tres tres niños dos chicas y un chico yo soy padrino de la primera de Beatriz y de trasplantada de corazón tenemos dos dos chicas que han sido madres de trasplantada de riñón tenemos unos unos treinta niños yo ya casi he perdido el control porque ya algunas algunos de esos niños han han sido madres también o sea que esas trasplantadas como Loli Barroso de Pruna ya tuvo su hija la primera que se nos quedó embarazada en Andalucía de las trasplantadas y después tiene dos nietos dos nietos que ya son la mayor tiene ya cinco años tres generaciones ya gracias a haberse donado ese órgano o sea que un trasplante no solo salva una vida sino que genera vida sana es un milagro de la medicina es algo nuevo en la medicina porque los trasplantes surgen en la medicina aunque empezaron en el año cincuenta y cuatro el primer trasplante eficaz fue de riñón entre dos hermanos gemelos en Estados Unidos pero no explotan los trasplantes hasta el año mil novecientos y cuatro que es cuando surge el primer medicamento antirrechazo eficaz que es la ciclosporina a partir del ochenta y cuatro poco a poco los trasplantes han explotado esto es nuevo en la medicina y además tuvimos que aprender todo desde las técnicas hasta los nuevos fármacos una nueva forma de curar pero la clave el instrumental principal no lo tenemos que es el donante el órgano que trasplantamos por eso los trasplantes son muy emocionantes no solo porque personas con enfermedades terminales vuelven a nacer sino que tu vida depende de la solidaridad de otros si no somos solidarios si no somos generosos pues se nos mueren las personas que podemos ser nosotros mismos entonces es un tema muy emocionante muy nuevo historias preciosas como esta que te conté de Rosa que cuando estaba embarazada de seis meses de su segundo niño de Víctor le falla el hígado se empieza a poner amarilla verde en cuatro días entra en coma la sangre no coagula fallo hepático fulminante se llama entonces antes se nos morían antes se nos morían yo he estado cuarenta y tres años en cuidados intensivos y he visto de todo pero ahora tuvimos bueno hubo que sacar al niño en la UCI fíjate una cesárea en la UCI y pusimos en código cero a Rosa y yo le decía a José Manuel que es profesor de los salesianos le dije José Manuel si Dios quiere mañana a esta hora estará trasplantada porque en España hay un privilegio un código cero es prioridad nacional y efectivamente en tres horas ya nos informaron que había un donante compatible en el norte mandamos allí un avión con dos cirujanos como hacemos siempre de noche nos abre el aeropuerto que el aeropuerto de Sevilla lo cierran y se ponen en marcha a contrarreloj más de 100 personas entre conductores policías controladores aéreos pilotos mecánicos nada más que del aeropuerto cada vez que abren tienen que venir 12 profesionales que salvan vidas y bueno Rosa después del trasplante a los dos días ya se despertó está muy bien y lo primero que se vio sin barriga dice ¿dónde está el niño? no, el niño está muy bien está en una incubadora en el hospital infantil y si que me ha pasado y hay que explicárselo todo el impacto físico y psicológico es tremendo ¿no? una chica que es abogado que está trabajando y y tiene que rehacer su vida ¿no? pero ha vuelto a nacer Víctor está precioso tiene ya cuatro años todas esas historias las hubierais conocido en la comida de Navidad en la entrega de estos premios bueno pero lo estamos haciendo aquí pues nos trae una representación genial yo os quiero comentar que bueno en mi nombre y el de mi junta directiva como este año por la pandemia no podemos celebrar lo que es la convivencia de Navidad nosotros hacemos dos convivencias al año una en el Rocío y otra en la comida de Navidad os quiero decir que bueno que el año que viene si todo está bien y esperemos que sí que bueno que el año que viene o bien la comida del Rocío o bien la comida de Navidad estáis invitados junto con los otros premiados para que conozcáis a los premiados nuevos del año que viene y conozcáis esta historia que os estamos contando pues allí estaremos Manolo si podemos ¿verdad? si lo permite esta situación evidentemente sí cuando nos invitéis allí estaremos nosotros sin falta ninguna es que es que la comida del Rocío que hacemos siempre el domingo antes de la romería del Rocío pues lo hacemos desde hace muchísimos años porque trasplantamos a un almonteño muy querido y muy conocido de la hermandad Matriz que estaba tan mal tan mal con la cirrosis hepática que necesitó nueve operaciones de ellas dos trasplantes nueve meses en la UCI nueve meses y un luchador nato y decía a mí me va a sacar la Virgen del Rocío tranquilo no os preocupéis y decía mira que estaba malísimo y la familia siempre lo decía bueno y gracias a Dios y gracias a la Virgen del Rocío se salvó porque estuvo en las últimas muchas veces y dijo desde ahora el domingo antes del Rocío vamos a hacer la misa delante y bueno ya hace 23 años que hacemos la convivencia del Rocío y después una comida de convivencia van muchísimas personas trasplantadas que como tú decías el asociacionismo es fundamental cuando un recién a uno que lleva tres meses trasplantado ve a otro que lleva veintitantos años las preguntas que no se atreven a hacernos a los médicos se lo hacen entre ellos los familiares ¿me pasará esto? ¿no me pasará? ¿cómo estás tú? las comidas las relaciones sexuales la maternidad en tantas cosas se apoyan el asociacionismo es fundamental cuando tenemos una enfermera la asociación también tiene un grupo de voluntarios que va toda la semana al hospital junto con los médicos pues ellos son los que dicen los que están en lista de espera y los que están en la UCI tanto en la UCI como en las dos plantas que tenemos de unidad de trasplante entonces el voluntariado se hace en el hospital como bien ha dicho José Luis antes él está llevando muchos años haciendo el voluntariado y quieras que no eso es para la persona que está recién trasplantada o para la persona que está en lista de espera la que está en lista de espera lo primero que te pregunta ¿tardará mucho mi hígado? no lo sabemos y la persona que está recién trasplantada cuando tú le dices llevo 20 años te dice pero 20 años y así estás tú y tú puedes hacer deporte y tú puedes montar a caballo y tú puedes coger la moto y puedes hacer una vida normal y corriente entonces quieras que no eso le da nos da bastante alegría porque a mí también me pasó en su época yo cuando salí de la planta como estuve en la UCI 30 días y luego en la planta me llevé 21 no podía ni andar todo el que llegaba por allí yo le preguntaba oye ¿puedo hacer esto? y yo mi obsesión era de de bueno de verme una persona ya normal después del año y pico que había pasado tan mal que estaba más tiempo en el hospital que en mi casa entonces quieras que no aparte de que los médicos te apoyan y te ayudan pero ver a una persona así te da mucho ánimo bueno pues yo creo que al final esta tertulia ha servido una vez más para concienciar a la ciudadanía no solo para recibir el premio del cual nos mostramos muy agradecidos por supuesto pero Manuel al final cumplimos de nuevo yo creo que doctor Pérez Bernal es la función que tiene nuestra tele también de concienciar a la gente en que sin ellos no hay donaciones no es posible tiene que haber órganos claro nosotros no paramos de hacer homenaje a los donantes a los donantes fallecidos se lo hacemos a sus familias porque son familias increíbles es que hay que tener mucha categoría para que en el peor momento de tu vida transforma tu dolor y tus lágrimas en vida y en esperanza para otros hay que y ya en Andalucía tenemos gracias a vosotros que habéis sembrado tanta solidaridad y tanta concienciación pues una actitud muy distinta a la que teníamos y no me quiero olvidar de los donantes de sangre en los hospitales y en los trasplantes por supuesto no podemos hacer nada sin esos donantes de sangre es que tenemos muchos héroes anónimos a nuestro lado en Marchena hay muchísimos y donantes de médula gente que dan parte de su sangre que ahora ya no hay que pincharle un hueso como antiguamente para sacar la médula ahora es con una por una vena periférica se le extraen las células madre como en una donación y se va a su casa pero ha salvado una vida de un enfermo con leucemia algún día te tengo que traer personas de aquí muy cercanas aquí trasplantados de médula y donantes de médula que son bueno porque muchas veces por el desconocimiento quizás no llegamos a donde deberíamos los ciudadanos entonces pues siempre hay que hablar y hay que explicarlo todo pues muchísimas gracias por este premio por haber acudido con nosotros y mandalo te doy a ti que tú cierres esta charla también con ese recuerdo que se van a llevar de nuestra parte en forma de agradecimiento pues le queremos dar un recuerdo de Marchena un símbolo de nuestro pueblo como es el Arco de la Rosa que lo tengáis también como recuerdo producto de la tierra como es nuestro aceite nuestra miel también aceituna y nada y nuestro cariño también y nuestro agradecimiento por que nos deis este reconocimiento y nada a seguir trabajando desde todos los ámbitos desde vuestra asociación desde la televisión y todo el mundo que pueda hacerlo muchas gracias muchas gracias a nosotros muchas gracias bueno y a ustedes decirles que ya lo saben donar sangre donar órganos es donar vida buenas noches